... Nos preguntaba, bueno, gente, si teníamos registro de que había actividades gremiales ligadas con el Sindicato de Trabajadores Municipales, y efectivamente hay asambleas. Vamos a saludar a Cecilia Ferreira porque esas asambleas se van a ir haciendo semanal, en esta semana, diariamente en distintos lugares. Cecilia es la secretaria de Junta del Sindicato. Buenos días, Guillermo, de este lado. ¿Cómo va? Hola, Guillermo. Buenos días. Sí, así como vos decís, esta es una semana de lucha donde vamos a hacer asambleas y además de los salariales que suponemos que están permanentemente en la agenda, ¿qué es reclamar, Cecilia? Estamos reclamando la apertura de concursos cerrados que tienen que ver con el organigrama que se sancionó el año pasado. Se sancionó el organigrama, un nuevo organigrama, en el cual surgieron 472 vacantes de jefaturas, las cuales esperamos que sean sacadas a concursos por su trabajo. O sea que estamos pidiendo trabajar. Eso por un lado. Por otro lado, el Ejecutivo lo que planteó es que la gente que está subrogando lo va a sacar a concursos. Entonces nosotros hicimos todo un estudio del organigrama para ver cuáles eran los cargos que no están ocupados y que deberían estar ocupados estratégicamente para dar un buen servicio a la comunidad. Y de ellos surgieron 78 cargos nuevos. Entonces nosotros pedimos al Ejecutivo que, aparte de esos que ellos van a sacar, que están subrogando, que saquen esos otros concursos. Los cuales hemos estado tratando toda la semana pasada y la anterior y la respuesta fue que de esos que nosotros pedimos solamente podían dar en concursos 5, los cuales nos parece una burla tremenda. Así que, bueno, esa es la lucha, la apertura de concursos cerrados para ciento y pico de cargos. No solamente para los que están subrogados, sino cargos que estén sin subrogancias para los compañeros, para que todos tengan la posibilidad de, digamos, crecer en la planta municipal. Bueno, en esta situación está ligado con un déficit de recursos humanos que tiene la municipalidad porque ha ampliado a hacer actividades básicamente fuera de las prestaciones que dan los agentes públicos. ¿Se está contratando gente? No, mira, la verdad que no hay despedida de persona. Lo que le pasa a la municipalidad no está ordenado, Guillermo. No está ordenado. Está precarizado mucho trabajo. Muchos compañeros que estaban en cooperativa los contrataron y que hicieron, volvieron a tomar gente, pero no es porque falte gente. Para mí el tomar gente es una cuestión política. Pero no, no, lo que tiene la municipalidad está desordenada. Está totalmente desordenada y hay muchos sectores que han desarmado los equipos de trabajo y han precarizado el trabajo. Los desarmaron y los precarizaron. ¿En cuáles, Cecilia? Por eso la necesidad de seguir tomando gente. ¿En cuáles? Por ejemplo, técnica, técnica eléctrica, creo que se llamaba, que la imprenta, la imprenta municipal tiene poco trabajo porque no le dan trabajo, lo tercerizan. Mira vos cuánta gente que limpiaba antes de la municipalidad, que eran compañeros, se tercerizó con las cooperativas. Y esa gente no la pasan a plantas, ni a concursos, ni nada. Sino que está precarizado el trabajo. Todos los trabajos de arreglo, antes teníamos tapicería, teníamos electrotécnica, teníamos la gente del corralón que venía y que hacía, no sé, tenías que, no sé, revocar una pared y había equipos de trabajo. Y eso fue donde la gente se tercerizó ese trabajo. Entonces, la gente que se fue jubilando de nuestros compañeros se fue reemplazando por esta tercerización de empleo que es precarizado. Hoy me contó una compañera mía que gana 35.000 pesos, cuando hace por ahí el mismo trabajo que hacía yo. Está claro. Hoy la asamblea frente a la Secretaría de Economía, mañana, ¿dónde? Mañana en el Palacio Municipal, el miércoles en el EDECOM, el jueves en el Consejo Deliberante y el viernes en Salud y Registro Civil. Y entre de 10 a 2. Cecilia, ¿está participando la gente? ¿Tienen adhesión a las reuniones? Sí, 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 bastante adhesión. Hay miedo todavía, Isermo, porque los apretan a los contratados, que saco el micro, que saco las horas. Pero sí, 150 personas de verdad habido hoy. Y lo que creemos y tenemos esperanza es que eso se va a ir aumentando a medida que pasen los días. Que mañana sean más y así, a seguir al viernes con una gran multitud de gente. Muchísimas. Esperando respuestas, en realidad, porque esperemos que, bueno, que los llame y los diga, no son 5 los, digamos, los vacantes de concursos que vamos a dar, más 50, sino que van a ser, no sé, mínimo, no sé, 40 cargos más, con 400, ¿qué hay, Guillermo? Entonces, o sea, si vos tenés 400 cargos, ¿cómo no vas a dar 100 a concurso en la primera etapa? Está clarísimo. Cerrado, hablando de cerrado siempre. Sí, sí, sí. ¿Cuándo el concurso cerrado es para quienes ya trabajan en la estructura de la municipalidad? Es para la gente de planta permanente solamente, con jefatura. Está claro. Es de área, es administrativo, directores, subdirectores, es para gente de planta, con jefatura. Muchísimas gracias, Cecilia, muy amable. No, por favor, muchas gracias a vos. La referencia, entonces, en la mañana de la protesta de los trabajadores municipales, la asamblea hoy fue frente a la Secretaría de Economía. Cecilia Ferreira, la Secretaria de Junta del Sindicato.